¿Qué es la jornada de la zona de Rosario de la Frontera? También el rizomato subtil, el picudo negro y la complejidad de manejo, están básicamente acordando en seguir utilizando todas las pautas de manejo que se vienen recomendando para hacer frente a este picudo. No solo el control químico, sino todas las alternativas de manejo culturales o mecánicas para poder hacer un cultivo de soja medianamente sano.